Vamos a ir viendo la encuesta, Marcelo Isaac trabaja con la consultora de Aragón y bueno, nos vas a mostrar qué es lo que estuvieron revisando por estas horas y cuáles son las perspectivas de los números, ¿no? Bueno, ahí está, vamos viendo las placas, ahí estamos. La fórmula presidencial Fernández, Fernández, en estos momentos según el trabajo que ustedes están mostrando en estos momentos, está encabezando las encuestas. Esto es en la PASO, la que estamos viendo en la pantalla. Sí. Ahí estamos, 35,8%, Fernández, Fernández, contra 29,7%, Macri, Pichetto. Bien, Juan Manuel Urtubey, perdón, Roberto Lavaña y Juan Manuel Urtubey, casi 12 puntos, 11,7%, Expert 6,7%, lo han limado Expert, el gobierno lo ha logrado contener, que parecía explosivo, bueno, del Caño 2,7%, Trosquismo. 35,8%, o sea, para ganar la primera vuelta necesitas 10 puntos más. Con proyección de indecisos, es lo que le está dando a Raúl Aragón, casi 40 puntos a Fernández. 41,2%, Fernández de Kirchner. No, pero eso es balotar. No, eso es balotar. 39,8% en las PASO, con proyección de indecisos, 39,8% y le sigue... Macri, Pichetto con 29,7%. Exacto. Son 6 puntos de diferencia. 6 puntos. Que si este escenario se mantiene así, hay balotar seguro. Está bien. Y en el balotar empiezan a darse la migración de votos. Perdóname, esto es PASO. Si este escenario con 6 puntos de diferencia, vamos hacia la general. Vamos a la general. Y ahí en esa general empieza la discusión. Sí, ya empieza... Voto útil, voto inútil. Exacto. Yo quiero que ganen la primera, yo no quiero que ganen la primera, y ahí empezamos a otro número diferente, ¿no? Y ahí empezamos a otro número diferente, donde hay votos de las distintas fórmulas que se van migrando. Y ahí es donde se produce el crecimiento de Cambiemos. Sí. ¿Es palo y palo? ¿Un balotar hoy sería palo y palo? ¿Igual que el balotar ya hace 4 años? El balotar con proyección de indecisos le está dando a Aragón 3 puntos arriba, que 3 puntos arriba a los Fernández, por sobre casi 52 a 49. Claro, o sea, seguimos en la polaridad de hace 4 años. Hay una polarización, 3 puntos son 3 puntos, no es un punto, ni un punto y medio, ni 2. 3 puntos son 3 puntos. Igual está dentro del margen de error, ¿no? Está casi dentro del margen de error, pero yo creo que depende mucho cómo muevan las fichas de acá. Los dos distritos claves son Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Primero Provincia de Buenos Aires. Claro, pero digo, los dos distritos en favor de Cambiemos son Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Córdoba. Yo tengo información por mi lado de Mendoza, más allá de las mediciones, que no es tan firme lo de Mendoza, el oficialismo en Mendoza. Igual creo que no llega al 3% de los votos de la provincia completa de Mendoza, 3% general, estamos hablando de un número que de ganar muy bien, con 10, 15 puntos de diferencia, le puede llevar a arrastrar 0,2, 0,3, y no es una diferencia también.